Si, 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 si Este silencio atemoriza Gracias Clay, los aldeanos Solo tú y yo y esta música de Cuba para España Estoy tan solo, tan solo que solo tengo esta frase Que me he escrito para que me abracen mientras la inspiración nace Silencio me hace compañía y suelo Esperar que las musas vaguen usando el lenguaje del cielo Como un velo de novia que al suelo me instancia Mientras la fragancia de la infancia guarda la distancia Hacia donde miro hay un vacío que ansió llenar Pero todo está más frío que un muerto en un funeral Hoy me siento como un sitio lejano y poco especial Ni la melancolía me ha venido a visitar Me toca en la puerta y cuando por la rendica miro Me veo del otro lado disfrazado del destino Y cuando fue que me quedé solo conmigo me pregunto Cuando fue que me aparté y me quedé solo con mi mundo Hoy estamos solos, solo yo y mi otro yo junto Me siento como una clase, sin fecha y sin asunto Otro segundo alza su mano y se despide Se adentra en el pasado pidiendo que no lo olviden El tiempo sigue, al parecer persigue un tipo Llamado no descanses de apellido ni un poquito Sepo mi alrededor, no está ni la realidad Solo veo vestida de blanco a la soledad Nos miramos y le pregunto como puede abrazar usted Y pasa por mi cuerpo como un fantasma o una pared Me siento solo como un beso sin mejillas Como un abrazo sin sinceridad Como a danza en alma y sin costilla Como un crimen sin sangre y sin oscuridad Y aunque todo no está bien andiando Porque aún hay camino y sigo respirando Si me preguntas como lo conseguí La respuesta sería, a menos me tengo a mi Estoy tan solo, tan solo en mi soledad En mi corazón hay un espacio vacío con vistas al mar Si la marea sube en un domifragata Porque tengo el espíritu solitario de un pirata Como una gata en celo sobre tu tejado Estoy pidiendo a gritos Siempre quise morir a tu lado Y la maldita sol